¿Y lo curan ustedes? Nosotros lo curamos, o se le hace la primera cura, que llaman, se le hace la primera cura y luego si consideramos que lo tiene que ver un especialista, pues se le dice que dependiendo lo que tenga, Seguridad Social, o MUFACE, o lo que sea, pues que vaya al especialista correspondiente. Primero en las facultades ya decimos que cuando una cosa es grave para no perder tiempo, que no nos lo traigan aquí porque esto es una clínica pequeñita, no tenemos medios para hacer muchas cosas, entonces ya decimos que directamente llamen al 112, que es donde hay que llamar cuando es un accidente grave. Esto se llama Servicio de Medicina del Trabajo y se dedica a la vigilancia salud de los trabajadores de la universidad, de todos los trabajadores. Sí, claro, nosotros tenemos un libro de registro y lo contabilizamos, sí, pero sobre todo de los trabajadores, los alumnos tampoco es mucho, pero sí, también tenemos datos. En Somosaguas quizás, porque claro, aquí se accidenta alguien y bueno, pues no le sube al clínico, le sube a alguna clínica de las que hay por aquí. En Somosaguas, que está un poquito más lejos de eso, pues se atiende más accidentados. Pues mira, nosotros como estamos en la Facultad de Medicina, se nos accidenta mucho la gente, pues pinchándose o cuando hacen prácticas en anatomía, se cortan con los bisturis y esas cosas y pues eso vemos. Luego también, pues nos pueden venir esguinces o cosas de esas, pero todas esas cosas les hacemos la primera cura por el primer tratamiento y luego lo derivamos al especialista que corresponda, al traumatólogo o a su médico de cabecera también, porque aquí, por ejemplo, en Medicina, cuando se cortan, cuando están haciendo prácticas de anatomía, pues como está en contacto con cadáveres y todo eso, pues puede haber problemas de infección y eso ya lo lleva su médico de la Seguridad Social, el siguiente tratamiento. A toda la Universidad, hasta los de Óptica, que estaban en otro sitio por ahí aparte, en Bicálvaro y por ahí. Todo lo que es Universidad Complutense. Gracias.